Gracias Juan José amigos, 3 de mayo hoy se conmemora el Día de la Cruz, también el Día de la Libertad de Expresión y en Puro Andiro, víspera de la bajada del Señor de la Salud. Vamos a la información. En Puro Andiro, el festejo del Día de la Cruz, este 3 de mayo, es en grande. Esto se debe a que Puro Andiro está rodeado de cerros y en la cima de cada uno de ellos hay una cruz. Esta es bajada de su lugar nueve días antes del 3 de mayo para rezar con ella el novenario de Rosarios. En este año las fechas favorecieron, pues un día antes del festejo fue jueves, día que por tradición cierra el comercio en Puro Andiro. Así que las cruces de los cerros fueron trasladadas desde los lugares hacia la Iglesia Grande, es decir, el Templo del Señor de la Salud, con mucha concurrencia. Ahí pasaron la noche y a las 7 de la mañana se dio misa y las cruces regresaron a su lugar de origen. Pero en cada barrio donde hay una cruz se hace fiesta y en grande. Es por ello que las cruces de Jeroche, el Saucito, los Ahorcados, el Cerro de los Flojos y el Cerro de la Cruz están de fiesta y bien. Además de que es la víspera de la bajada del Señor de la Salud. Con ello dan inicio las actividades en honor al patrón de esta población, que culminan el día 25, es decir, casi todo el mes hay peregrinaciones, hay castillos y hay fiesta en Puro Andiro. Por eso es que aquí los esperamos. Desde el Bajío Michoacano y esperándolos aquí en Puro Andiro, informa Perla Marina Espíndola.